Empezamos con este video dedicado a Ichigo Kurosaki, así que te reiteramos las 30 cosas que de seguro ya sabías en el video anterior. Vamos con 30 cosas, entre ellas secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Ichigo Kurosaki, nuestro cegador sustituto. Número 30. En el primer tomo del manga aparece con su vestimenta de cegador. Número 29. Al inicio Eduardo Garza interpretaría a Uryu Ishida, pero debido a que el actor que interpretaría a Ichigo Kurosaki no llegó al casting, Eduardo se quedaría con el personaje de Ichigo. Número 28. Tiene muchas similitudes con el personaje Yusuke Urameshi de la serie Yu Yu Hakusho, en cuestión de personalidad y en su forma de actuar. Número 27. Ichigo pertenece a una de las cuatro casas de nobles por parte de su padre, el clan Shiba. Número 26. Es el único de toda su familia que tiene naranja el cabello, esta característica le heredaría a su hijo, Kazui Kurosaki. Número 25. Es un híbrido que posee poderes de hueco, cegador y quincy. Número 24. Es el más joven cegador en tener tan solamente 15 años de edad. Número 23. Es un cegador de nacimiento y sus poderes fueron despertados gracias a la estocada de Ruki Akutsuki. Número 22. Se apena mucho al ver a una mujer desnuda, o que muestre parte de su ropa interior, esto le sucede con Rangiku Matsumoto y Yoruichi Shihoi. Esta última fue la primera mujer que Ichigo vio desnuda. Número 21. Es muy malo pronunciando nombres, y también al leerlos, por esa razón a Yasu Torazado le puso el apodo de Chad. Número 20. Es pariente de Uri Ishida por parte de la familia de su madre, la familia Kurosaki. Número 19. Mide un metro setenta y cuatro centímetros, pesa 61 kilogramos, y nace el 5 de julio bajo el signo de cáncer. Número 18. Le gusta usar ropa apretada. ¿En serio Ichigo? ¿Ropa apretada? ¿O más bien ajustada? Realmente creo que a Ichigo le gusta enseñar nalga, o pompa, o como le digan en tu país. Número 17. Sus comidas favoritas son el chocolate y el menta y kokarashi. Número 16. Dejó de sonreír desde que mataron a su madre, pero esto cambiaría cuando conoce a Rukia. Número 15. Le desagrada el color de su cabello, debido a que desde niño, esta característica le causó muchos problemas con sus compañeros, debido a las agrediciones y al bullying. Solamente su hermana Yuzu es la única que le permite que le corte el cabello. Número 14. Cuando aprende el Getsuga Tensho final, en el manga pierde por completo sus poderes, mientras que en el anime los pierde lentamente. Esto fue para realizar las posteriores sagas de relleno. Número 13. Es uno de los primeros cegadores en romper su zanpacto en estado Bankai. Número 12. Tiene una relación con Rukia al inicio de la serie, de más de amigos, pero menos que amantes. Durante la mayor parte de la serie, conservan esta relación. Número 11. Es el segundo cegador sustituto de la historia. Número 10. Es el cuarto cegador en tener un zanpacto doble, además de que su verdadera zanpacto en realidad era su hueco interior. Número 9. Su nombre tiene muchos significados. Entre algunos de ellos, son los siguientes. Ichi significa uno y Go significa cinco. En conjunto forman el número 15. Pero él mismo menciona que el significado de su nombre significa protector número uno. También otro significado de su nombre sería fresa. Nombre del título del primer capítulo de Bleach en el manga que significa Death and Strawberry. O en español, la muerte y la fresa. Siendo en este caso, Rukia la muerte e Ichigo la fresa. Número 8. En la puerta de su habitación tiene colgada una placa con el número 15. Número 7. Hay tres mujeres que mencionan que Ichigo les resulta atractivo. Estas son las siguientes. Número 8. Rangiku Matsumoto, Orihime Inoue y Riruka. Número 6. Es el primer personaje que más trabajo le cuesta dibujar a Tite Kubo. Número 5. Es el baisar más joven de la historia. Número 4. Al final logra hacer un balance entre su poder espiritual que conforman estas dos partes. Entre el Zangetsu Quincy y el Zangetsu Weko. Número 3. Es el único cegador que no pertenece a los tres escuadrones de guardias de la corte en ser entrenado por el Escuadrón Cero. Número 2. Después de la guerra contra A-Watch, se casaría con Orihime Inoue. Aunque muchos fanáticos pedían que se casara en realidad con Rukia Kuchki. Número 1. A pesar de ser cegador de sangre pura, siguen haciendo referencia a él como cegador sustituto. La razón de esto es porque no pertenece a los tres escuadrones de guardias de la corte. No pasó por la academia de cegadores y obviamente la razón más importante es porque él no está muerto. Continúa con vida, por eso no lo pueden llamar o considerar como cegador de almas oficial. Y bien, pues esas han sido las 30 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Ichigo Kurosaki. Son 30 cosas que posiblemente algunos de ustedes no sabían. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos hasta la próxima.